¡Eh! ¡He vuelto otra vez! ¡Con más sabor! ¡Mmm! ¡Patito! ¡Sí! 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 ¡A siempre! ¡Sí! 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 Más producción Diga 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 Ahora 350 Clear Sososonando en todo Ecuador Y llegamos con más fuerza que nunca ¡Valen, valen, valen, valen! ¡Eh! Una máquina y mezclas ¿Dónde están los hombres? Arriba la mano, solamente los hombres La mano arriba ¡Vamos arriba caballeros! Le hacemos bailar a la mujercita serposa Buena para sacarse el chuchaki Ahora sí Chiquito pero sabroso Chiquito pero sabroso Miguel Tonquito por calor Una máquina y mezclas De casa blanqueada De casa blanqueada Y se han ganado ceguitas A darme la mano se puso a llorar Porque me decías Porque me decías Que no me volverás ¡Ay, negrita linda! ¡Para que lo pate con alegría! Cumbia ¡Somos cumbia! ¡Y viva el sabor! ¡Con mi chicha sabrosa! ¡Y viva el sabor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.